Muy buenas Behinders, ¿qué tal estamos? Traigo una cantidad de noticias brutal Y la primera, que la verdad me ha causado mucha curiosidad Son 79 increíbles detalles de Red Dead Redemption 2 Que lo harán GOTY Y bueno, en IGN he estado viendo cosillas Y parece que va a estar muy bien Hay muchos puntos importantes Como que se podrán cambiar los ángulos de cámara en vista cinematográfica Como que podremos jugar toda la aventura en primera persona Que Dunge monta un caballo albino con ojos azules Y que los caballos Que los caballos Cagan dinámicamente GOTY GOTY Esto va a ser GOTY, chavales Lo he dicho, ya sin coña Hoy vamos a tener un vídeo muy cargadito de información Y no va a ser sobre las cagadas dinámicas de Red Dead Redemption 2 Que vale, que está muy bien Van a cagar dinámicamente los caballos Pero vamos a hablar un poquito sobre una miscelánea de noticias Bastante interesante Vamos a hablar de las ventas de Spiderman Vamos a hablar de un premio que le han dado a Xenoblade Chronicles 2 Vamos a hablar también un poquito sobre un nuevo Pokémon Que se podría haber filtrado Y también Sobre un juego prohibido en Europa Que posiblemente Llegará a Nintendo Switch Y también a Europa Todo esto y mucho más En un vídeo cargadito de noticias Para el día de hoy Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind the Games ¡Hola! Muy buenas Behinders Muy buenas Estamos aquí un día más Para dar las mejores noticias del mundo De los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch Pero no solo vamos a dar noticias Sobre Nintendo Switch Tengo aquí Pues varias noticias bastante interesantes Y tras la coña de las cagadas dinámicas de los caballos Al principio de Red Redemption Decir Que es un juego muy esperado Que el gameplay que ha salido es espectacular Y que bueno Tiene muchos detalles Que sin duda van a ser que este juego Se postule como candidato a GOTY Si no Que sea GOTY Muy a pesar de muchos Que decían que era imposible Que Red Redemption 2 Con esos gráficos de Playstation 2 Pudiese ser candidato Yo lo veo muy candidato a GOTY Y aparte de las cagadas dinámicas de los caballos Tiene una cantidad de detalles que abruma Así que seguramente Red Redemption 2 Vaya a pegar muy fuerte Ahora vamos a ir Con el resto de noticias rápidas Y no tan rápidas Que también tengo para el día de hoy Como la noticia del día de ayer Que no pude dar Pero hoy lo voy a dar rápidamente Y es que Spiderman para Playstation 4 Ha vendido 3,3 millones de copias En menos de 3 días Superando al propio God of War Que tenía el récord en 3,1 millones Y es que parece ser Que ha desbancado Completamente Al juego insignia Book insignia De Playstation 4 de este año Y parece ser postularse Como uno de los juegos Mejor vendidos Y más rápidamente vendidos De este mismo año Y no es para menos Spiderman que es un juegazo Lo estoy gozando Y seguramente Vaya a quedarse marcado En el catálogo de Playstation Como uno de los juegos Más importantes Ha cumplido un reto Que es superar Al propio God of War Enhorabuena Spiderman Grandísimo juego 3,3 millones De copias vendidas Y vamos a irnos ahora Como una noticia Pues que a mi Porque es ya friquismo Puro y duro Me ha llamado mucho la atención Voy a beber un poquito De agua Vale por favor Xenoblade Chronicles 2 Ha recibido un premio A la excelencia En Japón En los CESA Japan Game Awards Y este premio Evidentemente A mi me alegra Muchísimo Porque Xenoblade Chronicles 2 Como sabéis Lo que es en la prensa occidental Ha sido bastante maltratado Pero en Japón Han sabido reconocer Su valía Más allá De los simples gráficos Que si bien Tuvo sus fallos También en el sistema De Blades Etcétera Que se han ido subsanando Con el tiempo También en esta expansión Torna de Golden Country Se ha mejorado El sistema de batalla Se ha mejorado El modo portátil Luce increíble Vendría que haber lucido Realmente Xenoblade Chronicles 2 Pero aún así Aún así Para mi Sigue siendo el mejor juego Del catálogo de Nintendo Switch Y en estos premios CESA Japan Games Awards Se le ha premiado Con un premio De excelencia Y sin duda Yo estoy muy contento Y tenía que decirlo aquí Terminadas estas noticias rápidas Vamos a profundizar un poquito En las dos últimas noticias Una de ellas Omega Labyrinth Life Podría ser lanzado En occidente Para Nintendo Switch Os hago un poquito De retrospectiva Y es que Omega Labyrinth Z Fue un juego Que se prohibió Tajantemente En tierras europeas Que estuvo a punto De no ser Ni siquiera Lanzado en Steam Y que en Playstation 4 Se prohibió también En tierras europeas Aunque llegó A lanzarse Parece ser que El productor Tiene en mente Yosuke Ochida Que podría salir En Europa Que quieren hacerlo Pero que por ahora No hay planes Para ello Ha sido un juego Bastante polémico Y es que Omega Labyrinth Z Fue por ejemplo Prohibido en Reino Unido Y Alemania Australia Nueva Zelanda E Irlanda Porque varias escenas Implicaban desnudez Estimulación sexual De varias protagonistas Del juego Y otras cosas más Decían lo siguiente Este juego contiene Una fuerte temática Sexual y desnudos A lo largo del juego El jugador debe participar En una serie De minijuegos Que presentan Frecuentes desnudos Sexuales femeninos Erotismo E insinuaciones Sexuales Se requiere que el jugador En ocasiones Excite sexualmente A los personajes femeninos Al tocar sus áreas íntimas A través de la pantalla Táctil O usando los stick Analógicos Sony Dijo tajantemente Que no quería ese juego Pero parece ser Que si Nintendo Lo permitiera Saldría Nintendo Switch Cosa que sería curiosa ¿No? Porque la consola para niños Las consolas para niños La compañía para niños Que permitiera Que Omega Labyrinth Saliera cuando Sony No lo permitió Sería un poco En plan de What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Nintendo ya Ha incluido los lines de pago Cosa que no me imaginaríamos nunca Y juegos muy violentos No me extrañaría nada Pero sería Sería bastante curioso Esta situación ¿Eh? Omega Labyrinth Es un dungeon crawler Donde las protagonistas Pues le van creciendo los pechos Según vamos ganando combates O algo así No estoy muy enterado ¿Vale? De a poco me he enterado mucho El caso es pues Que tiene mucha polémica Mucha controversia Este juego Ya le dediqué un vídeo De hecho Pero bueno Para el que no lo vio Yo lo estoy recordando Lo que supuso este juego Ok PQB hizo unas declaraciones Y dijo lo siguiente Nos esforzamos por lanzar Contenido japonés Para sus fans Lo más cercano posible Al material de origen En el caso de Omega Labyrinth Mientras que PQB ha trabajado Con todos los organismos Relevantes de edad En sus respectivos territorios Debemos cumplir respetuosamente Con los deseos Del titular de la plataforma Y por lo tanto Desistimos de cualquier plan De futuro Para el lanzamiento De Omega Labyrinth En Europa y América del Norte En Playstation 4 Y Playstation Vita Con tristeza Anunciamos que el juego Queda cancelado En ambas plataformas En las regiones occidentales De manera permanente No volveremos a referirnos Sobre el tema Gracias por vuestra comprensión Parece ser que Pues en Nintendo Switch Va a salir Y lo más importante Que cabe la remota posibilidad De que saliera En Europa Donde ha sido cancelado Las plataformas de Playstation Como bien he dicho Sería pues oye Una cosa Bastante curiosa Y yo ya siempre diré lo mismo Y repetiré lo mismo Como bien dije hace poco En un vídeo ¿Por qué prohibir estos juegos Cuando hay juegos Hiper violentos Cuando enciendes la tele Y hay canales porno Cuando hay películas violentas Más 18 Cuando se permiten Otras muchas series de cosas A los que los menores Pueden acceder perfectamente Y solo porque a las chicas Les crezcan las tetas O porque las acaricies Ya te prohíben Ya te prohíben un juego Pues si los clasificas Para más 18 Que solo lo compre La gente que tenga Más de 18 Pero bueno En fin Lo reitero Lo que dije en el otro vídeo Parece ser que los juegos Aún siguen estando vistos Como algo para niños Cosa que de verdad Sigo sin entender Porque tendrá que haber de todo Como en todos sitios Así que sin más Omega Labyrinth En esta ocasión será Omega Labyrinth Live Podrá ver la luz Posiblemente Todavía no se sabe En Europa Pero lo que sí está claro Es que la va a ver En Nintendo Switch Cosa que oye Je Me resulta curioso Vamos a irnos Con la última noticia Que es un rumor En sí mismo Y es que se filtra Un posible nuevo Pokémon De Let's Go Weeby Let's Go Pikachu Y es que parece ser Que Serebi Que es pues un leaker De estos de Pokémon Muy famosillo ya Por haber filtrado Muchísimas cosas Entre ellas Pues detalles De Pokémon Let's Go Parece ser que ahora Se ha filtrado Un supuesto Pokémon Nuevo Que saldría En Pokémon Let's Go Weeby Let's Go Pikachu Así que quien no quiera Spoilearse Que no continúe el vídeo Pero oye Quien quiera verlo Que tampoco se va No sé Tampoco será una sorpresa Que Este bicho Saliera en Pokémon Let's Go En fin Con una especie de dito Con una tuerca y un ojo Ok Muy bien Vale Genial Esto se supone Que sería Un Pokémon nuevo Que se ha filtrado Que tipo de Pokémon sería Lo desconozco Porque pondrían a este Pokémon Aquí Cuando supuestamente Solo van a estar Los Pokémon de la primera generación También lo desconozco Pero parece ser Que según Serebi Esto se va a confirmar Y esto va a ser Un Pokémon nuevo Así que Esto es todo Esto es todo Lo que se puede rascar De aquí Seguramente Si va a haber más Pokémon nuevos Se vayan desvelando Poquito a poquito Antes de que se lance el juego Yo no voy a confirmar Que este Pokémon Se vaya a desvelar Como tal Que sea verídica Esta información Pero lo que sí Voy a decir Es que me parece feísimo Y que espero Que esto solo sea Un concept art O que sea algo así Porque de verdad No me gusta nada Este Pokémon No sé qué opináis vosotros Dejádmelo aquí abajo En la cajita de comentarios Pero lo que sí es seguro Es que con este Pokémon O sin él Pokémon Let's Go Va a ser un auténtico éxito Ya sabéis Se está agotando en Canadá El pack de Pokémon Let's Go Con Switch Y seguramente se vaya a agotar En otros muchos sitios Así que lo dicho Aquí termino La ronda rápida De noticias que tenía para hoy Muy rapidita Y dejadme vuestras opiniones Y vuestras impresiones Sobre todo lo que he dicho aquí hoy Que la verdad es que Ha sido súper rápido ¿Qué opináis De las cagadas dinámicas De los caballos En Red Dead Redemption 2? Venga vale no ¿Qué opináis de Red Dead Redemption 2? Lo estáis esperando Con muchas ganas Yo creo que va a ser Un gran juegazo Y los gameplays que han salido Lo demuestran También ¿Qué opináis De Spiderman Que ha vendido 3,3 millones Superando al propio God of War? Y las noticias También que he traído De Xenoblick Chronicles 2 Que ha recibido un premio ¿Vosotros creéis Que realmente este juego Está más infravalorado De lo que tendría que estar? Sobre todo en Occidente Y las noticias centrales Del día ¿Qué opináis De ese Omega Labyrinth Life Que podría ser lanzado En Europa Y que va a ser lanzado En Nintendo Switch Juego que recuerdo Fue censurado Completamente Prohibido en Europa En las plataformas De Playstation Pero que en Nintendo Switch Curiosamente Podría salir Habrá que esperar Y por último ¿Qué opináis De este Pokémon? ¿No os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece tan feo como a mí? ¿Creéis que acabará siendo realidad? Y una última pregunta ¿Creéis que saldrán Más Pokémon nuevos En este Pokémon Let's Go? ¿O simplemente Será los de la primera generación? Y nada más Todas vuestras impresiones Vuestras opiniones Y todo lo que queráis Aquí abajo En la cajita de comentarios Y ya sabéis Como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y ya sabéis Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De behind The range ¡Suscríbete al canal!